Bueno, esta noche lo que la Asociación de Hoteles Puerto López ha querido hacer es el lanzamiento de un mapa turístico, fue un sueño que tuvimos al asumir esta nueva directiva y bueno, se ha plasmado en la realidad con el acompañamiento de algunas personas auspiciantes como son restaurantes, operadoras, la farmacia Lilibe que también nos acompañó y algunos otros palosantos de la señora Linda Rodríguez. Entonces tenemos algunos auspiciantes que gracias a ellos también pues en la colaboración pudimos imprimir el mapa que estábamos esperando. Bueno, el objetivo es de que los asociados podamos distribuir este mapa a nivel nacional e internacional para que nos visiten los turistas y sea una guía pues de lo que es el Cantón Puerto López y también de la ciudad, ¿no? Bueno, para el feriado todos nuestros hoteles están listos para llenar todas las plazas. Ustedes saben que Puerto López tiene alrededor de 2.200 plazas, somos 33 hoteles asociados y todos estamos con la mejor calidad de servicio y la predisposición de recibir a nuestros turistas. Estamos en este día invitando a toda la ciudadanía, a todos los turistas nacionales y extranjeros que visiten Puerto López tenemos de la provincia de Manaví el Cantón con más atractivos turísticos que hay en la provincia. Así que los esperamos, tenemos precios para todos. Ustedes pueden venir con la seguridad que encontrarán el mejor alojamiento en el Cantón.